Vamos con otro videíto a propósito de... Esta destitución del comandante general de la Policía Nacional del Perú. Yo lo dejé cuando era la Guardia Civil, algo... Ah, no sé, eran nombres diferentes que asumía la policía, ¿ok? No sé, llamaba Policía Nacional del Perú. En fin. Cuando no puedes lograr tus objetivos en ventas, a veces tenemos un objetivo general y vemos que es difícil conquistar un mercado, ¿ok? Entonces empezamos a probar productos, tomamos una pequeña región de ese mercado y lanzamos el producto en ese específico mercado donde tenemos un canal de distribución que ya conocemos, tenemos ciertos locales, puntos de venta que ya manejamos, tenemos un buen vínculo no solamente con los vendedores que asumen esa región sino con los propietarios. Y entonces vamos tomando toda la zona por partes, ¿ok? Porque no nos podemos comer la torta de un solo golpe, ¿ok? Y entonces lo que está pasando con Perú Libre, en este caso, que es el gobierno actual en el Perú, ha sido elegido democráticamente, ¿ok? Y hay que reconocerlo, ¿ok? Ahora bien, esta destitución y del comandante general de las fuerzas policiales del Perú, de la Policía Nacional del Perú, perdón, es el primer paso para acercarse a la toma total del control. El control no lo tiene Perú Libre todavía, digo todavía porque todavía no lo tiene. Lo está persiguiendo, pero todavía no lo tiene. El objetivo de Vladimir Serrón es llegar a lo que vendría a ser un comunismo al estilo andino, ¿ok? Serrón sabe que finalmente no va a lograr imponer los 72 años de la ex Unión Soviética, los 62 años vigentes de Cuba. Él sabe que ese derrotero no le espera al Perú. Pero sí sabe que eventualmente puede generar dos conceptos, ¿ok? El primer concepto puede llegar a un estadio de autoritarismo, ¿ok? El autoritarismo no es lo que vendría a ser su segundo estadio, que vendría a ser el totalitarismo, ¿ok? El autoritarismo no es otra cosa que la asunción de la existencia de poderes democráticos que te son contrarios, pero que sin embargo tú estás en capacidad de suprimirlos a través de medidas ilegales que de manera convencional y universal son asumidas, ¿ok?, por la ciudadanía a partir de sentirse sometidos, ¿ok? Es decir, tú logras imponer tus propuestas a partir del cargo del que estás provisto y de las autoridades que te respaldan, producto de cuidar sus propias existencias. Sin embargo, lo que estás haciendo es ilegal. Sin embargo, lo logras o las logras imponer. Ahora bien, eso es autoritarismo. Hay un reclamo, la sociedad civil se puede levantar, sin embargo, no tiene la fuerza para suprimir tus intenciones. Vladimir Serrón no ha llegado a esas instancias todavía. La está buscando, la está persiguiendo. Todavía no ha llegado a esas instancias, ¿ok? Esta destitución del comandante general de la Policía Nacional del Perú no es otra cosa que el inicio, el inicio de arribar a este estadio de autoritarismo para después perseguir la segunda fase que es el totalitarismo, que sería este comunismo andino que él quiere implantar en el Perú, que no es otra cosa que promover una vida igualitaria en aras de fomentar el beneficio de sus familias, los suyos, los propios, ¿ok? El comunismo no es otra cosa que destituir a la ciudadanía de sus derechos, ¿ok? En aras de fomentar los beneficios para tu propia familia, tu propio grupo, tu propio grupo político y tus correligionarios, ¿ok? Serrón sabe perfectamente que nunca lograría lo que busca sin el apoyo de las Fuerzas Armadas. Ahora bien, esta destitución es la primera pieza que está utilizando Serrón, esto viene de Serrón y viene de Belligo, con la intención de empezar, de empezar a socavar y menoscabar de manera emocional a las Fuerzas Armadas. No sabemos quién va a ser la siguiente institución, si la Fuerza Aérea, si la Marina, si el Ejército. Lo que está preparando Serrón y Belligo es descabezar a estas tres unidades, ¿ok? Ya descabezó a la Policía Nacional del Perú, ahora va a descabezar próximamente a la Fuerza Aérea, después a la Marina y después al Ejército o viceversa, no importa cuál sea la secuencia que utilice. La idea es afiliarlas a su hermandad. Lo que está buscando es fraternidad, fraternidad. ¿Qué significa el concepto de fraternidad? Fraternidad quiere decir que tu búsqueda de prosperidad invita y envuelve a terceras personas en aras de un mismo objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El control. Pasar del autoritarismo al totalitarismo y controlar completamente el Perú a partir de un comunismo andino que destruye al país en un periodo más o menos de 48 o 60 meses, ¿ok? Eso es lo que calculo más o menos. Ahora bien, ¿quién sigue? Porque para lograr tus objetivos, que es algo que yo siempre les he dicho y no me han escuchado, no me han escuchado, nadie me escuchó, lo sé por los comentarios, nadie me ha escuchado. Lo más importante cuando tienes una propuesta para dirigir un país es defensa nacional. No hay nada más importante... No, 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 Miguel, ¿qué es la economía? No, no. La economía viene después. La economía viene después. Lo primero que tienes que hacer es controlar, manejar el país. Es lo más importante, es tener el control del país a partir de ahí. A partir de ahí comienzas con todo el tema de la economía, justicia, no importa. Todos esos temas que son afines, por supuesto, a un gobierno y que son afines, inmediatos, inmanentes e inherentes, ¿ok? Este es el comienzo. Esta destitución del comandante general de las fuerzas policiales no es otra cosa que el inicio de pasar de una fase 1 a una fase 2. La fase 1 sería llegar al autoritarismo. Del autoritarismo pasan al totalitarismo. Para llegar al totalitarismo tiene que haber destituido, tiene que haber descabezado completamente a la marina, a la fuerza aérea y al ejército. Una vez que Cerrón y Bellido tengan... Olvídense de Pedro Castillo. Pedro Castillo no existe, es un zapato. Yo se los dije en otro video. Es un zapato, pobrecito, es un zapato. Anyway. La única forma que estos dos sujetos logren llegar al totalitarismo e imponer este comunismo andino en el Perú es si logran destituir y descabezar estas tres piezas que les faltan. Les faltan solamente tres piezas. Fuerza aérea, marina y ejército. Ok. Yo pienso que en menos de 60 días, no, 30 o 45 días van a descabezar o la fuerza aérea o el ejército o la marina. Ya van a tener dos unidades a su favor. Le van a quedar dos. Dos unidades para ser destituidas. ¿Por qué? Porque lo que quieren es lograr esta familiaridad. En ventas, cuando asumimos una gerencia de ventas, nosotros siempre queremos nombrar a nuestros propios jefes de ventas, nuestros propios jefes de producto, para que tengan esta empatía con nosotros. Para que se nutran de nuestra forma de ver el mundo. De ver el mundo. El mundo, el mundo en términos de ventas. Las ventas. Felizmente no pasamos del mundo de las ventas. En este caso, estamos hablando del gobierno de una nación. Que nosotros vamos a ser un imperio, pero antes de ser un imperio es una civilización. El reino del Perú. Ahora bien. El problema es el siguiente. El problema es el siguiente. Que para que tú afilies a una fuerza armada, llámese el ejército, la marina o la fuerza aérea, Estas nuevas cabezas tienen que mantener una congruencia, congruencia con tu propuesta de gobierno para la nación peruana. ¿Cuál es la forma de afiliarlos y que finalmente comunen contigo? Es a partir de un biberón, ya lo dije en otro video, muy robusto y es ahí donde comienza una fase de corrupción inimaginable, algo que nunca se ha visto en el Perú. Porque darle de comer a estos generales, corromperlos a través de afiliarlos a una propuesta de hambre para la nación peruana, en aras de favorecer a sus familias, a sus familias, a sus familias. Quiere decir que resisten totalmente, completamente, a Alfonso Ugarte, a Bolognese, a Quiñones y a nuestro adorado y querido Miguel Grau. Solamente con un biberón muy robusto les pueden hacer declinar esa mano militar y adscribirlos a esta propuesta de comunismo andino que nunca va a caminar, que nunca va a caminar. Ahora bien, cuando yo les dije que a Bermejo se le tenía que dejar hablar, se le tenía que permitir hablar, yo sabía por qué se los decía. Yo les decía en un video, a este señor déjenlo hablar, déjenlo hablar, déjenlo hablar. Al enemigo lo tienes que conocer. La mejor vertiente, la mejor fuga, escuchen las palabras que yo elucubro, por algo las voy elucubrando porque las voy llevando a un destino. La mejor fuga y la fuga más vigente, más sólida, más vivaz y más elocuente es Guillermo Bermejo. Guillermo Bermejo es el que da cuenta finalmente de las verdaderas intenciones de Perú Libre. Por ahí Cerrón, producto de su educación y de ser médico neurocirujano, si no me equivoco, de alguna manera escamotea información. Ahora, este señor, al que le he tratado de hacer un perfil psicológico, está bastante bien constituido. Ojo, no presenta ningún problema ni neurológico ni psicótico. No presenta ningún problema, absolutamente. Está bastante bien constituido, con los pies bien puestos sobre la tierra. Pero lo que pasa es que su propuesta es absolutamente poética, romántica, un comunismo de hambre que nunca ha funcionado, pero que él quiere proponer este comunismo andino que nunca va a caminar en aras de llegar al poder. Ya llegaron al poder, pero en aras de mantenerlo y favorecer a lo suyo. De eso sí entiende este señor. Sabe perfectamente que mantener el poder, ¿qué cosa tiene? 45 años. Por 20, 25 años más le vendría muy bien. Hasta los 70 años está sentado en el poder, en la nación peruana, en el reino del Perú, pretendiendo vivir de lo que eventualmente le provea ese pequeño circuito, ese pequeño cúmulo que le está proveyendo de riqueza a Venezuela durante los últimos 20 años, a un pequeño grupito, en detrimento de toda una nación y de 6 millones de venezolanos que han migrado buscando un destino en otro país, producto del hambre, el hambre, el hambre. O sea, este comunismo andino de hambre que propone esta gente, cuando Bermejo dice que está totalmente opuesto y que la propuesta de Mahurto de reanudar con la USAID es totalmente opuesta a la conducta y a los principios de Perú Libre, está hablando de suyo. Están completamente en contra de lo que es la democracia. Lo que buscan es pasar del autoritarismo al totalitarismo. Solamente el totalitarismo va a facilitar el remanso de alegría al que quieren llegar. Es un remanso poético. Hipocresía. Morir de seta viendo tanta agua. Los pasteles verdes. Esta gente vive del cortavenas. Y están buscando llegar a este comunismo andino, totalitario, donde finalmente van a ser felices. Donde finalmente, promoviendo esta comunidad indígena que ya está en el poder, donde supuestamente, por primera vez en la historia republicana e imperial, van a empezar a vertir igualdad. Por primera vez se va a dar la igualdad. ¿Cuál va a ser esta igualdad? Todos vamos a ser iguales. Todos vamos, excepto nosotros, que vamos a tener todos los privilegios, por supuesto, ¿no? Ese grupo de élite siempre tiene todos los privilegios. Veanlo a Maduro enviando a su hijo dentro del grupo de negociación con la oposición en México. Siempre, siempre esta gente salvaguarda a sus familiares y a la gente que les rodea y a sus correligionarios. Le dan de comer a su propia gente. No precisamente a su gente de confianza, sino a su propia gente. Entonces, ¿cuándo cae la Fuerza Aérea? ¿Cuándo cae la Marina? ¿Cuándo cae el Ejército? En inglés se dice, it's a matter of time. It's a matter of time. Nunca se sabe. En cualquier momento. Ya cayó la Policía Nacional del Perú. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue para pasar del autoritarismo al totalitarismo al que todavía no han llegado? Y que tampoco han llegado al autoritarismo. Están en esta fase de especulación. ¿Cómo llegamos a la primera fase? Que es el autoritarismo para después saltar a la segunda fase del totalitarismo. Promover un comunismo andino y destruir el Perú. En más o menos unos 48 o 60 meses. Yo soy Miguel. Ya regreso con otro video. Adiós. Chao, chao. Un sol de la puta madre. Chao, chao.